Para correr no se necesita mucho. Solo unas zapatillas, unos calcetines, unos pantalones cortos y una camiseta ya son suficientes. Pero Julio ni siquiera tenía las zapatillas cuando empezó a correr, influenciado por sus tíos. Empecé a enredenar con él, pero no tenía la posibilidad de comprar un par de zapatillas. ¿Y qué hice? Compartíamos las mismas zapatillas. De origen humilde, Julio César Agripino, hoy con 33 años, creció en un barrio pobre de Itapecerica da Serra, en la región metropolitana de Sao Paulo, la mayor ciudad de América Latina. Inquieto y deportista desde pequeño, el atleta nació con queratocono, una enfermedad ocular genética que afecta la estructura de la córnea y compromete la visión, y que le fue diagnosticada cuando tenía 7 años. Desde niño tuve problemas de visión. En 2010, más o menos, comencé a trabajar con Luis, quien es mi actual entrenador. La gente empezó a notar que algo estaba mal, y fue ahí cuando comencé a perder la vista. Con el apoyo de su esposa, Jana Santos, el atleta migró al paraatletismo, aunque con cierta resistencia. Las categorías en el atletismo paralímpico para personas con discapacidad visual dividen a los competidores según su grado de visión. La clase T11 es para aquellos sin residuos visuales que requieren una venda y el uso de un guía. La clase T12 incluye atletas con baja visión, con uso opcional de guía. Y la clase T13 es para los que tienen mejor visión y que no necesitan utilizar el guía. Aguanté porque no tenía ese conocimiento. De 2011 a 2016 fue cuando intenté una carrera en el deporte paralímpico. Me uní a la clase T12. Fui a Río en 2016. Allí fue como un boom, sin medalla. Luego, en 2018, pasé de T12 a T11. Y fue cuando las cosas empezaron a ponerse serias. Pero se las arregló. Entrenó y ganó la medalla de plata en los 5.000 metros en el Mundial de COVID-2024. Doble medallista en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Plata en el Mundial de París 2023. Y la lista sigue. Es que en el diccionario de julio hay una palabra que simplemente no existe. Nunca incluiré en mi vocabulario el término rendirse. Fue en esta pista, en el núcleo de alto rendimiento deportivo de San Paulo, donde se llevaron a cabo los entrenamientos de julio para los Juegos Paralímpicos de París. Fueron tres años corriendo todos los días para obtener el resultado que le trajo el récord y las dos medallas. En los Juegos Paralímpicos de París 2024, el velocista fue responsable de traer el primer oro para Brasil. Ganó los 5.000 metros de la clase T11 con un récord mundial al completar la prueba en 14 minutos y 48 segundos. Tuvo tres segundos de ventaja sobre el japonés Kenja Karasawa, quien se llevó la plata. El tercer lugar también fue para Brasil. El bronce fue para el matogrosense Jelsin Jackets. El entrenador del campeón, Luis Cándido, contó que la preparación para la carrera fue técnica y sabía que el atleta podía batir el récord. Tuvimos un buen comienzo de carrera, un excelente final y la parte intermedia no tanto. Fue ahí donde trabajamos incansablemente los últimos seis meses. Y si hubiéramos necesitado ir más rápido, lo habríamos hecho. Sabíamos que podíamos correr aún más fuerte. En París, Julio también compitió en la prueba de 1.500 metros en la clase T11 y se llevó el bronce a casa. Las victorias no habrían sido posibles sin sus guías, Michael Dos Santos y Edelson Ávila, quienes además de estar presentes en el día a día de los intensos entrenamientos, vivieron la emoción de ser medallistas en el mayor evento deportivo del mundo. Para mí fue una experiencia increíble. Tenías que ver cómo estaba lleno el estadio. Fue una experiencia que te digo, es difícil que alguien viva. Cuando cruzó la línea de meta, nos echamos a llorar. Esa fue la primera medalla para Brasil. Es algo histórico y fue un día increíble. La victoria del atleta durante los Juegos Paralímpicos también estuvo marcada por una triste pérdida para su familia. El fallecimiento de su abuelo, quien lo apoyó desde el principio. Y fue homenajeado por Julio cuando recibió la medalla de oro. Trabajaba como albañil y el dinero que ganaba en el día me lo daba y me decía, tienes que entrenar, tienes que ir a por tus sueños. Y Julio sigue persiguiéndolos porque dentro de cuatro años hay más. No me detengo aquí porque Los Ángeles está a la vuelta de la esquina. ¡Suscríbete aumm cual! ¡Gracias!